Tony, 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 Joder, la escenita, Tony, que tengo otro chiste, que no se ha grabado el vídeo, es mentira, verdad, no, no. No, 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 no. Tengo aquí a varios lechones, que como ya habéis visto antes del vídeo, no se ha grabado el anterior que hicimos en realidad, que sí, fueron muchos minutos además, o sea, hemos perdido mucho tiempo. Más de media hora. Leyendo vuestros chistes. Entonces esta vez lo vamos a hacer un poco más resumido porque no puedo y además los lechones ya han leído los chistes, o sea, ya los han escuchado. Entonces he tenido que llamar a otro más que está por ahí. Saluden, por favor. Oh, la buena es que hay. Que le van a contar, han seleccionado tres chistes Slacks y FateSlave y se los van a contar a DeCobra11, que también le conoceréis de antiguos vídeos. Y hemos elegido los mejores de los peores chistes que he leído en mi vida. Yo he cogido tres que no me han matado. Sí, después de leer el... después de estar creyendo que grabábamos el vídeo de los chistes y habernos suicidado unas 50 veces y muerto de distintas formas, tenemos que volver a hacerlo. Pero ahora vamos a llevarnos a alguien más a la tumba. Así que cuando queráis podéis leerle los chistes y que reaccione a ellos mientras estaré aquí. It's late, tú empiezas. ¿Qué hacen dos epilépticos en una cabina de teléfono? La fiesta de las pumas. Lo peor es que el otro se ríe encima. Ya lo sé. Es que si hubieses... He escuchado a los sobrados de la universidad. Esto te parecería humor de verdad. ¿Pero tú qué vas? ¿A clase o al purgatorio? Pobrecito. Me da pena. Vamos a seguir, por favor. Venga, Slacks, me toca. A ver. ¿Qué sé yo? En una tienda de artículos deportivos. Buenas. ¿Tiene pelotas para jugar al tenis? Sí, claro. Te he esperado a las... mañana a las 8 en la pista. Todos mueren. Fin. No, se mueren todos. Fin. Eso es cierto. Venga. Lo mejor es cuando se traga. En medio del comentario. ¿Sabes por qué los mosquitos usan condón? Por si la vemos caso. Joder, silencio absoluto. Joder, silencio absoluto. Espera, espera, un poco del lente. ¿Dónde se va? Se ha cerrado la puerta. ¿Se ha ido? Sí. Literalmente, se ha ido. A mí la puerta y se ha cerrado. Y la ha cerrado. Totalmente normal y justo. Oye, ahora es serio que tenemos que acabar el vídeo. Sí, pero yo. ¿Sigue por ahí? Ya estoy. Ya ha vuelto. ¿Has resucitado ya? Lucas salvaje a pie. Venga, siguiente chiste, por favor. Acabemos con este sufrimiento. Ah, ¿me toca? No. No. Sí. No. Ah, sí. En tu puta cara. Ajá. Mamá, mamá, quiero conocer a mi papá. No puedes, hijo mío. Yo te he dicho que eres un bebé probeta. ¿Y eso qué coño es? Que probé con tantos que no sé quién es tu padre. Esto es bueno, tío. Eso me hace gracia también. Por eso me he cogido. A mí no, joder. Joder. Nada, bueno, está bien. Digo el último mío. Amor, dime algo súper bonito para poder ver las estrellas. El telescopio. Y esos son los mejores chistes que he podido encontrar. Sin mis entonaciones no mola la cosa esta, tío. Tío, es que es tu culpa. O sea, no la duro. Es que en el vídeo hacía de argentino. De repente leí el... Es verdad, nos hemos salvado de subir todos esos chistes racistas que vienen. Joder, no, tío. Bueno, Slacks, lee el tuyo último. Bueno, yo he guardado el mejor para el final. Verás. Un elefante se cae al agua. ¿Cómo lo sacan? Mojado. Espera, Lucas. Tengo... Espera un momento. Eso... Eso lo han subido como un chiste. Joder. Sí, joder. Espera. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Venga, va. Yo voy a contar los últimos, ya que estoy por aquí. Y puedo poner mi super voz y entonación excelente. Y vamos a ver. Vamos a empezar con... ¿Cuál es el lápiz que mata? Joder. ¡La pistola! No, tío, antes lo has hecho mejor. Es verdad, te lo has hecho mejor. Joder, tío, no puedo repetir lo mismo. Pero si habéis reído todo, es que es lo peor. Esa es una clase de sobradas que espero. Esa es una clase de sobradas que espero. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a buscar otro más por aquí. Es el pollito. Me ha hecho gracia este porque antes lo he leído y Tony no lo ha pillado. Mesero, mi plátano está hablando. Pues dígale que te calles. ¿Es que la has dicho más? Que se calle. ¡Cállate! Mesero, mi plátano está hablando. Está hablando, he dicho. Anda, que tú lo has arreglado, ¿eh? ¿Qué le ha dicho? Está hablando. No, dice está hablando. Está hablando, está hablando, joder. Está hablando. Dios. Disfunción eléctil. Vale, gracias por explicarlo así, ¿sabes? No lo había ni pillado. Luego está en plan el típico de... A ver. ¿Eso es el chiste? No. Es más gracioso. El chiste es... No. El chiste es... Había un niño llamado Calcetín. Salió a la calle y se lo pusieron. Igual que el de... Sí. Eso sería una historia de Calcetín. Joder. Igual que el de... Había un ave. Truth. Aves truth, ¿entiendes? Ya está. Suficiente retraso por hoy. Gente. Hasta aquí vamos a dejar el vídeo de chistes vuestros. Siento que no haya podido traeros el vídeo de verdad. Esa entonación de chistes era porque iba entre comillas. ¿Te estás olvidando de algo? Sí. Me estoy olvidando de una cosa que no me estoy olvidando. Tranquilo. La del pollito. No. No, el don't reírse, chalet. Es que, tío, también la razón por la que la llamamos así nos la ha salido. Tío, ya lo sé, joder. Es que... Vamos a ver. Si este vídeo llega a 50 likes, vamos a decir. Vamos a hacer lo mismo. Pero esta vez me van a leer ellos a mí cosas o chistes. O me van a poner vídeos si hace falta. Van a intentar que yo me ría por cualquier método. Y comprobar que esté grabando. Y comprobar que esté grabando también lo van a hacer, sí. Sí. Y si me río, pues habrá castigos, sí, habrá castigos. Y pues eso, lo típico de un don't reírse, chalet. Vamos, lo típico. Don't reírse, chalet. Tío, que se ha dicho don't reírse, chalet. No, chalet no, he dicho chalet. Has dicho chalet, tío. Bueno, pues don't reírse, chalet. Y eso, gente. Así que sí, ya sabéis. Aporrear el botón de like. Ahí, papapá, con la cabeza así de baño. Así. Definición acústica de cómo se aporrea el botón de like. Completamente. Y si llegamos a 50 likes, ya sabéis. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.